ya me llegó mi increíble raíz de tejocote pero ahora como me la tomo hola hola yo soy Michelle Treviño si tú eres nuevo a mi canal te recomiendo te suscribas ya que te traigo un nuevo videíto cada domingo con tips de salud bienestar y cómo bajar de peso naturalmente si tú ya estás usando nuestros increíbles tratamientos de silueta ya para bajar de peso que tenemos en raíz de tejocote en su estado natural de 365 que viene siendo nuestra raícita pulvorizada y también tenemos la raíz de tejocote con linaza déjame saber en los comentarios cuál es la que estás usando y qué han sido tus resultados me encantaría saber tu historia y si no sabes qué es la diferencia entre estos tres asegúrate de al final de este videíto ver este vídeo donde explico la diferencia entre las tres presentaciones va ya tengo mi raíz de tejocote en cualquier presentación que es la que estés tomando ya sea la raíz en trozo o las otras dos ahora qué horario me la debo de tomar cómo me lo debo tomar súper y sencillo si tú no tienes problemas médicos hay que tomar solamente un trocito o una cápsula al día después de nuestros alimentos más abundantes si tú eres una persona que desayunas muy bien entonces después de tu desayuno si es un desayuno muy ligero te recomiendo mejor esperarte hasta mediodía o la cena verdad la que sea más abundante ahora sí te quiero comentar de que muchos de mis clientes nos han dicho de que juegan con el horario ya sea a la hora de la comida a la hora de la cena para ver a qué horas les funciona mejor a su organismo hay personas que me dicen no importa la hora que me la tome como quiera estoy con vueltas al baño y no hay problema y hay personas que me dicen no yo me la prefiero tomar por la cena porque así me la tomo a la hora que me despierto voy al baño y estoy a gusto y libre el resto del día ok eso no quiere decir que todos nos funcione igual nos va a funcionar diferente la digestión verdad nos va a funcionar porque todos tenemos diferentes organismos pero hay que ver a qué hora usted su organismo le funcione mejor y que usted esté a gusto con ese ritmo verdad ahora si usted compró el tratamiento todo el mega kit que incluye nuestro colágeno increíble que ayuda con tu piel con tus uñas con tu pelo que tiene excelentes beneficios junto con tu mj ya que viene siendo la moringa y jengibre y tus gotitas alcalinizantes entonces esta es la manera en que las vamos a tomar siempre recuerden todos los tratamientos es después de un alimento así es que son dos veces al día dos cápsulas por día tanto como el mj y el apia ok eso van a ser uno de cada uno después del desayuno después va a ser como una hora de una merienda como para las 3 4 de la tarde o una cena temprano verdad no lo volvemos a tomar la segunda dosis de mj ya y ya ahora las gotitas alcalinizantes hay que asegurarnos de agitarlo porque contiene a arándaros el polvito de arándaros y eso ayuda simplemente para quitar o cancelar el sabor de minerales y lo podemos agregar en cualquiera de nuestros bebidas ok pero yo recomiendo tomarla junto con nuestra agua de 5 a 6 botellitas de agua es más o menos el estándar verdad para todos entonces en cada botellita de agua asegúrate de poner agitar poner dos gotitas a limpiar la tapita verdad para asegurarnos que no haya contenido ya que es un producto concentrado y luego lo tapamos y lo agitamos y no lo tomamos cada vez que tomamos una botella o un vaso de agua le vamos a ir agregando nuestras gotitas alcalinizantes para que nos ayude sacar esas toxinas que traemos neutralizar a nuestro ph y ayudarnos a alcanzar nuestras metas mucho más rápido si ocupas producto déjame saber en los comentarios dónde te ubicas y si tenemos un asociado en tu área con mucho gusto los ponemos en contacto contigo para que obtengas tus tratamientos y empieces a ver esos increíbles cambios que has estado buscando gracias por haberme acompañado que tengan una semana llena de bendiciones cuídate y siempre hay que esforzarnos en ser la mejor versión de ti adiós bendiciones bye